Hoy toca también felicitar a Alfonso Rueda, que mañana, tras el debate de investidura ayer, pues va a ser investido mañana como presidente de la Junta. Y lo mismo digo, enhorabuena en nombre de los empresarios españoles. Todos queremos esa Galicia más próspera, más moderna, más comprometida con las necesidades, no solo de los gallegos, también de los españoles. Y la verdad, presidente, pensamos que eres la persona adecuada para seguir.